Las historias que vienen llegando hasta nuestra casa televisiva. Vamos a hablar de una joven madre que tiene a un pequeño de tres años. Muchos problemas con su pareja, se encuentra sola, no tiene trabajo. Problemas en su casa, su madre la desaloja porque tenía problemas con el resto de las hermanas. Complicada la situación para alguien que está clamando ayuda de manera desesperada. La historia se la contamos a continuación. Esta es la historia de Doña Verónica Ticona, de 30 años de edad, que tiene problemas con sus hermanas. Ya que no pudo concluir sus estudios de primaria. Y hace 30 años que tuvo a su hijo y fue abandonada por su pareja. Yo tengo, no soy soltera soy. ¿Y qué pasó con el papá de él? Me ha engañado, me ha hecho que era soltera. A veces me llevaba a la fuerza, a veces me daba fresco pero había sido para tomar. Ya me desmayaba, así me llevaba. Eso no es todo porque tiene problemas familiares con sus hermanas. Y tuvo que abandonar la casa de su madre. Que no tengo donde ir, por favor, ayúdenme. Mis hermanos todos me están botando. Yo no sé qué hacer. La, 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 lo que tiene guauta, ella me ha dicho ya andáte. La, lo que tiene 17 años ya, ya me ha pegado. El otro igual me está gritando. Ya no sé qué hacer, hasta hay un mamá me ha botado. Una de sus amigas la ayudó a conseguir un cuarto donde vive actualmente. Ayuda para ella, para Verónica y para su bebé. Su bebé tiene 3 años. Verónica no tiene, prácticamente está en la calle porque desde la mañana es cuando se sale a la calle. Y en la noche también vende, solo vende higiénicos. Ella es una madre soltera, joven y abandonada, pero pide la ayuda de toda la población para poder obtener un capital. Y así de esa manera poder seguir adelante. O puede ser cuidadora de una casa. Y ustedes pueden llamar al celular de su amiga Carla al número 6970 2070. Bueno, dejemos el número un instante en pantalla para que la gente pueda tomar nota. Y qué pena, cuando estamos a vísperas de la celebración del Día de la Madre, encontremos historias de madres que están abandonadas, de padres insensibles que dejan al abandono a sus propios hijos, no reciben respaldo de su propia familia, de su propia madre, problemas con sus hermanas, problemas dentro de la estructura familiar que derivan en esta clase de situaciones que definitivamente son bastante penosas. Puede comunicarse con el 6970 2070. Ella tiene muchas ganas de trabajar. Ella es joven, necesita darle una educación en muy poco tiempo a su hijo. Y usted puede colaborarle. Quizás con un trabajo donde tenga una mejor remuneración. Usted puede participar con nosotros, sí. En este Día de la Madre, por favor, sensibilice su corazón y colabore con esta joven madre. Misión Solidaridad. Brigada al Día. ¡Suscríbete al Día de la Madre! ¡Suscríbete al Día de la Madre! ¡Suscríbete al Día de la Madre! ¡Suscríbete al Día de la Madre!